Mi estimado Pascal, me reconcilio con el fútbol cuando veo partidos extraordinarios, como fue el caso del encuentro entre Ghana y Corea del Sur, dos equipos con vocación ofensiva, dos equipos jugando a ganar, poniendo todo el empeño, poniendo todo el fútbol posible, emotivos, como debiera ser este deporte y no jugar a no perder. Me llama la atención que hay quienes piensan todavía en que el fútbol debe salir a ganarse y no a no perder, como fue el caso de la selección mexicana. Y bueno, pues estar muy pendientes de lo que sigue. Tres a dos el triunfo de Ghana sobre Corea del Sur. Y bueno, el empate a tres que se dio entre Camerún y Serbia. De llamar la atención que en dos partidos, once goles, don Roberto.